bueno hermano te sabe frenaba no y cuando nos metíamos para adentro ya tú sabes hasta el pesado el que intenta jalar ya usted sabe se intentó jalar había que darle gatillo el pp el vaqueo que estaba afuera que se paniquió hay que empaquetarlo y encañonarlo y acotarlo ahí mismo por nosotros la costaba no hay mimo acotado entonces ya cuando yo veía en esa nebula que no entraba decidido acotarlo y ellos lo que decían eran tengan todos no nos maten yo tengan todos no se entreguen entonces nos llevamos a notar y ya usted sabe cómo era al otro día el sonido un fulano frenó allá y se llevó todo y qué pasó eso esos tigres no te frenaban a ti a tu bloque nunca me frenan porque yo sabían que antes yo vivía era muy calentón para ellos te sabe pues yo soy un barrio caliente 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 de la calle mía no se meten ni policía pero tú te tiraba a los bloques de atracado y son barrios calientes también ellos no iban a tu barrio nunca fueron nunca fueron siempre mandaban a dos a divariar pero nosotros no dábamos cuenta ya tú sabes le hacíamos agua antes de llegar a nosotros no lo cogíamos porque ya no está bueno activo tenemos la radio lo que va que activo y para llegar nosotros era un biberón saludo mi gente bienvenidos una vez más aquí a guilletv como siempre dándole la gracia a dios a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día muchas bendiciones para todos para el que me sigue y el que no me sigue también esperemos que que se suscriban al canal activa la campanita para que el canal crezca y ser de los primeros en disfrutar de nuestro contenido cuando lo subamos bueno mientras que estamos con un personaje un personaje picante un personaje ya ustedes saben viene de un barrio de un barrio caliente en verdad tiene su sonido y hoy nos va a contar esa historia mente esperemos que nos le den mucho like a este vídeo comenten y compartan que lo que manito cuál es tu nombre primeramente o mi nombre la pichoneta ya tú sabes somos criados en herrera somos de la parte atrás de buenos aires la calle 6 ya ustedes saben estamos aquí como se crió la pichoneta háblame de eso de tu niñez como fue tu niñez bueno mi niñez fue un poquito trágica diría así porque me quería sin papá me quería solo con mi madre ustedes saben cuando uno tiene que mantener a la madre uno tiene que hacer sacrificio yo con corte edad tuve que coger la calle temprana edad cuando comencé a la calle entré a la calle como 16 15 años comencé fumando marihuana y luego que comencé fumando marihuana me fui ligando a la juventud de mi barrio y la juventud de mi barrio tú sabes que creer un barrio underground un barrio que todo el mundo está pervertido que todo el mundo tenga un vicio comencé a juntarme con unos coros comencé a comprar sustancias y apárame en una esquina y no estudiaste ni nada de eso no estudié fui a la escuela como todos niños que la madre lo preparan yo fui a la escuela pero me salí a mi corta edad amaduré como hasta el tercer de bachiller luego me fui de la escuela bueno pichonete habla no habla no de esa vivencia tuya en la calle del comienzo yo me dijiste que ya comenzaste con la sustancia y esa cosa de ahí para allá cuáles fueron tu vivencia bueno después que yo comencé a conocer la calle yo compraba mi sustancia me paraba en una esquina pero como todo ser humano no tiene personas que lo aconsejen y siempre habían los vecinos me decían que me quita de la esquina que la esquina no dejan a bueno pero como yo tenía compromiso y tenía que resolver la situación de mi madre económico mi situación mía y nunca me quité de la calle seguí para adelante compraba la sustancia la despachaba en la misma esquina y luego que despachaba la sustancia la misma esquina me buscaba y vuelve y recompraba de nuevo tú la vendía para negociar volvía y compraba de nuevo pero nunca vendí sustancia para nadie sino para mí porque yo sabía que eso era un compromiso y a mí no me gustaba tener compromiso con lo demás me gustaba tener lo mío mío de saber los problemas por ese negocio porque tú sabes que siempre hay un tir y jala entre puntos un estudio un punto aquí el otro tiene allá siempre hay un tir y jala habla hablando de tu twitter problemas por eso claro claro cuando yo comencé comencé con poquita cosita compraba marido y volvía y compraba pero usted sabe que hay que crecer el capital que usted puede resolver y va a ser los gatos y pagar los gatos de los demás porque usted tiene que pagar a mucha gente que sabe que en la esquina suya va a venir muchos gatos van a venir militares a buscar lo de ellos usted sabe que hoy estamos en un país corrupto que todo el mundo con su cuarto usted sabe aquí todo el mundo con su moño me frenaba los detalles yo le pasaba a su moño a diario me daban mi banda me dejaban de a lo mío tranquilo de sabe y si había un coronel también que quería conocerme yo le mandaba su menudo también con lo poco que estaba vendiendo luego llegó un amigo mío y me facilitó otra mercancía mejor para yo poder crecer el negocio y fue que crecí usted ve luego que crecí ya estaba distribuyendo ya yo no me paraba yo en la esquina si no tenía dos y tres menores quedaron distribuyendo para mí y eso fue la historia de yo de los dos menores que comenzan conmigo a trabajar luego que los dos menores comenzaron a trabajar conmigo comenzaron a surtirse y así fue cambiando los trabajadores poco a poco hay muchos problemas porque usted sabe que cuando usted comienza a trabajar que comienza a sonar que usted tiene su esquina siempre a parlo los demás personajes que viven alrededor suyo comienzan a coger envidia que usted compró una cadena que usted se compró un par de tenis ya eso comienza el sonido y comienzan los problemas el primer problema fue que me mandan dos misioneros atracarme los menores allá que yo lo tenía en el negocio usted sabe y cuando me atracaron los menores o yo de una vez una diligencia llamé un pana mío frené la 42 cuando frenó la 42 me dice que dale para acá atrás para los manguitos usted sabe cuando me dice dale para atrás para los manguitos frené allá de un amigo mío no le voy a decir el nombre porque usted sabe cómo es que son nombres reservados y él me dijo está bien yo te voy a apretar una pistola y yo le dije está bien no hay problema él me dijo eso alquilado tú me das tres mil pesos yo le dije está bien no hay problema y le di los tres mil pesos y me llevé mi metal cuando me llevo mi metal los muchachos me dicen yo sé a dónde fue que me quitaron lo mío inmediatamente salimos para allá cuando salimos para allá ahí están los dos jóvenes que le quitaron la sustancia a los dos muchachos míos cuando yo llegué ya usted sabe lo que yo le hice lo acoté después que lo acoté le di saco el cachazo usted sabe lo que es cachazo no verdad con la pistola cuando usted se le da cachazo en la gente que botan los pedazos de cabeza lo agarré lo caché y lo acoté le dije acuérdate que se encuentren sí que lo que le quité todo y le dije dónde está lo que le quitaron a los muchachos me dijo no no está aquí están de fulano yo vamos a un pan de fulano cuando fuimos para el fulano que vivía como a dos esquinas nos metimos para la casa de fulano y lo agarramos y también le hicimos lo mismo lo cachamos y tuvieron que buscar más lo que le quitaron a los muchachos míos usted sabe porque es el respeto de la calle así es que se gane el respeto así es que se gane el respeto ya me entiende ahora yo me lo hallo raro una gente con un con un punto de sustancia y te desarmamos así porque así todos tienen pistola y tienen sus juguetes sino porque usted sabe que pistola ya eso es cuando uno está comenzando a subir después que ya uno sube de volumen ya comienzan a venir lo que se llaman los rifles de algo de largo me traje entonces ok tu parte cosa tu cachas cachas de esa gente que te atracaron los empleados tuyos y de ahí para allá después después de eso no fueron y te dieron un problema ya el punto no después de eso que hicieron y fueron dos veces intentaron quitarlo de nuevo pero ya yo tenía yo estaba alerta porque ya le habían quitado lo mismo y yo hubiera ido luego yo le dije a los muchachos bueno ya le hicimos lo que le hicimos a los otros yo le enganché una pistola a los muchachos cuando ellos iban al cuando llegaron ahí la primera vez que fueron de nuevo los muchachos míos le entraron a tiros y ahí estaban los disparos plomo plomo por pilas ya usted sabe los muchachos míos yo le decía que cuando ellos frenaran por allá que le den bala que me llamaran de una vez y así mismo lo hacían los muchachos cada vez que iba uno y que quiere frequear los muchachos míos le daban bala y me llamaban entonces yo resolvía con lo que enviaron a los misioneros hablamos de eso ahora entonces eso que enviaron esos misioneros hablamos de eso los problemas con esa gente se supone que seguro que fueran de otro de otro negocio de otro punto verdad claro porque eso son cuestiones de venta cuando ya en los otros negocios ven que usted está vendiendo más que ellos se llenan de odio y quieren quitarle el negocio quieren cerrarse lo incluso le mandan a la unidad de catrense militares para que le cierren lo suyo pero como uno siempre está activo y está pagando entonces uno siempre se mantiene en el sistema y ellos tienen que darle banda a uno porque que uno tiene uno tiene el control del sistema y uno está pagando y para tu vida enfrentamiento con esa persona claro desde luego desde luego yo tuve que enfrentarme con esa persona con los dueños de negocio porque ellos querían lo mío querían quitarme lo mío y querían moverme del lugar del territorio entonces nosotros nunca nos dejamos mover del territorio nosotros lo movíamos a ellos nosotros íbamos nosotros los menores míos y yo éramos tres nosotros lo movíamos a todo el territorio el territorio de ellos nosotros se lo movíamos y le quitaban a lo de ellos y cuando otros se ponían y que que si yo que nosotros y frenamos de nuevo en del otro bloque de aquí de bloque en bloque cerrando los bloques hasta que pudimos acabar con la mayoría de bloques que estaban alrededor la tabú convertirlo número uno o sea que tú lograste hacer un número uno allá quedar solo allá claro claro que el área mía así gracias papá dios teníamos la fuerza y nos quedamos número uno gracias papá dios bueno no nos volvieron a tirar eso eso o sea esos personajes de otro punto sino porque ya duramos cierto tiempo tranquilo pero usted sabe que en estos negocios siempre de tiempo en tiempo se arrecia la guerra y hay que volver a poner respeto porque todo la calle la calle así tú lo apaga pero vuelven y surgen de nuevo y hay que volver a pagar lo uno que no se puede dejar apaga uno y eso era así siempre cuando nuestro frenaba no dejaron el territorio limpio que eso era el respeto de nosotros y en el bloque tenía tu nombre y en herrera los vecinos del bloque allá en mi calle siempre estaban activos con nosotros porque nosotros les pasaban o su diario a todos los vecinos que vivían ahí uno no manteníamos frío como los vecinos le pasaban o su moña todo el vecino que vivía por ahí le pasaban o su dinero semanal con la dncd nunca tuviste problemas enfrentamiento con esa gente ya tú me dijiste que le pasaba su moñita a los policías porque la policía uno y la dnc de otra exacto nosotros teníamos teníamos cierto contacto yo tenía un amigo que yo que me bregaba con eso y me resolvía me le pagaba a ellos yo no tenía contacto directo con ellos pero tenía personas que me amarraban eso con ellos y yo no iban a mi bloque casi ya estábamos estábamos mejorado pero le dimos a demostrar a ellos que nosotros podíamos crecer y crecimos y comenzamos a pagar todas las unidades y frío en el bloque y los vecinos eran de nosotros sí claro que sí cuál fue tu peor experiencia en ese en ese negocio bueno mi peor experiencia fue que un día me cayeron atrás yo estaba en el negocio yo estaba trabajando pesando usted sabe con una tana porque es el material que se usa del trabajo todo el mundo lo conoce que lo que una pesa yo estaba trabajando y me frenan y me rompí en la puerta cuando me rompí en la puerta que yo miro para afuera en los los negros la unidad de los negros los topos no sé si usted lo hay documentar eso fue lo más terrible que me pudo pasar tuve que volar sin tuve que volar plato los negros atrás de mí me corté con unos en un pie y esa gente atrás de mí me soltaron dos tres disparos pero me le pude y en ese momento tú estabas solo estaban los compañeros tuyos sí pero que agarraron al vaqueo también afuera me agarraron a los compañeros a los que estaban afuera vaqueando lo agarran yo me pude y con la suerte usted sabe porque uno siempre hace su rejuego por no poder capaces porque eso se tiran y amarrar uno y quieren a los jefes para tu lograr tu escapate que pasó y ahí para allá después que yo logré escapar me tuve de una vez que llama al amigo mío que me hacía todo lo amarre de la conexión le pregunta que por qué esa gente fueron allá si ya es bien recibió su dinero temprano la semana y no el compañero mío me dijo que no que se fue un cambio de jefe que había que bregar y yo le mandé la moña y resolví con él claro que nada más te dedicaba a la venta de sustancias si me dedicaba a la venta de sustancias nunca me gustó ponerle la mano la genonia si si me gustaba ahí a jolopear habla no habla no está por tu tenía para ti te jolopearon y tú jolopeaba también sí porque después que ya uno conoce el sistema de que hay tigres que quieren quitarle lo de uno entonces uno aprende también entonces uno van de ellos y le quita lo de ellos para que aprendan iba a otro barrio yo ya mismo en herrera allá mismo en herrera yo lo puse caliente ese barrio lo puse fogón a la vez ellos me conocen todo cuando yo frenaba por ahí ellos me conocen yo me a mi banda que yo frenaba era puerto lo hay rural yo frenaba a las 12 a todo eso lado rural ellos saben pero como te digo siempre siempre más me dedicaba a la venta de tu perfaciente y a jolopear lo que estaban con su negocio que estaban comenzando había que cerrarse lo yo iba se lo cerraba tú iba y le cerraba los negocios lo que estaban comenzando y no te daban problemas no sabía que no yo iba le cerraba el negocio y se había que soltar para el disparo se soltaron usted sabe cómo es pero llegó llegaste a esa sí claro yo llegué a soltar el par de disparos a quitarle lo de ellos hay muchos que se que te hicieron rabia entonces uno tiene que darle su pepazo como usted sabe cómo es que la calle si uno no le da su pepazo se lo dan a uno y es peor nunca te llegaron a dar par de pepazo ni una mancha en el cuerpo ni nada ni una ficha en la cárcel ni nada estoy ileso aquí otro barrio aparte de herrera tú fuiste a los pies a punto bueno me iba a luchar carrizo me tiraba para los lados de ahí mismo de del hoyo 9 y bar enriquillo acababa en buenos aires hablando de esa experiencia tuya como jolopelo en otro barrio a barrios que son calientes también como lo alcarrizo pues sacó al carrizo hay unos tigres que son picantes y malos dueños de puntos hablando de eso lo que pasa es que tú sabes que uno sabe hacer lo de uno uno no trata de hacer la cosa a la clara sino trata de hacerlo como 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 más práctico como tú lo haces bueno porque tú sabes que cuando ya tuve algún territorio ajeno tú tienes que ir seteado tiene que tener un baqueo que te explique cómo es todo en el área porque tú no puede un barrio sin tú conocer barrio entonces yo tengo una muchacha una tipa que yo le pasaba su menudo ella me orejaba me decía están ahí frena entonces yo iba tú y cuánto malaba yo y doma usted sabe con mi máscara mi guante y mis lineados para máscara y todo ahora poco no nos puede dejar se ve uno tiene que hacerlo profesional usted sabe cuando te le tiraba a esos rotulpenes como tú que pasaba no no te enfrentaban a los tiros muchas veces había que darle disparo pero mucho disparo había que darle pero siempre nosotros no iban oír eso y le quitaban a lo de ellos porque nosotros íbamos con alma más poderosa que la de ellos qué tipo de alma tú sabes no a mí me gustaban eran las nueve milímetros usted sabe y los revólver siempre me agrada me es el alma que a mí me agradan 9 milímetros revólver usted sabe tenía un tipo que la alquilaba y yo se la alquilaba luego ya cuando cuando el presupuesto aumentó ya nosotros teníamos los de nosotros propios hasta legal hasta legal primero la alquilaba luego ya yo tenía un llegamos un tiempo que nosotros la compraba no legal y andaba con lo mío por fuera para no tener que inconveniente con policía usted sabe cómo es sí después de lo que realizó aquí otro barrio tú me dijiste que iba a lo que la pantoja a cristo rey frenada por cristo rey ahí andaba también con la carretera de los kilómetros iba por el 8 investigaban o cada cada punto que estaba vendiendo mucho nosotros íbamos ahora yo me lo hallo raro que tú te tiraba a esos puntos y tú daba plome entonces nunca te pegaron ni un plumazo que pasó que lo que era lo que pasó tú estás reguardado o que no 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 porque siempre el tigre tiene que beberse su reguardo porque tú eres un tigre verdad no me puede ni un tigre por otro por más tigre que tú seas y que no te van a dar a cualquiera le dan en la calle porque yo tenía una yo tengo una la abuela del amigo mío si ella hace reguardo y yo frené la casa de ella y le dije cuánto que te paga por reguardo ya me dame 1500 ellos 1500 y cuál el resultado de eso como me lo van a probar me dijo no tranquilo que el resultado se tuvo a venir tú mismo a pagar o no me lo pague ahora llévate lo bebé te lo y yo me lo bebí y me fui a hacer tomé mi diligencia y cuando yo comencé a hacer la diligencia que me frenaba el blog que sentía como que algo se me calentaba por la piel y comenzaba a subirme cuando comenzaba a subirme por el cuerpo yo decía enviérate salía para afuera de una vez me movía me iba para la casa o me iba por cualquier lugar y frenaba la dncd o frenaba cualquier equipo del departamento ya sabes yo me daba cuenta por el reguardo entonces ya con el reguardo yo podía frenar a cualquier lugar porque él me avisaba o sea que tú tú todo lo que hacía a jolopeaba a punto y todo eso era por el reguardo claro el reguardo es muy bueno no puede dejarte dar un disparo porque si te da un disparo se te vence y tiene que volver a hacértelo entonces yo me lo bebí porque el mío era bebido y el mío anda el cuerpo entero usted sabe anda el cuerpo entero entonces ya te lo ponen en una fecha y tienen otra fecha que golpea tomatelo si te si te hieren o te sacan sangre eso es así yo no sabía ese chingo estamos aprendiendo un poquito más de los tigres mi gente sigue me fluyendo con eso con eso de la calle esa vaina caliente esos tigres y esos barrios los enfrentamientos sino cuando yo comencé entonces que ya ya teníamos el control ya yo no tenía que estar en esa esquina parado tenía los menores que trabajaban para mí teníamos todos los puntos controlados ya tú no dijiste ese pedacito vámonos con otro barrio que otro barrio tú fuiste a jolopea punto ok a un barrio que yo fui a jolopea punto fue tu me hablaste de de lo alcarrizo me mencionaste y que pantoja escrito hasta escrito rey me dijiste de herrera tuya para todo su barrio bajo los pies o punto y nunca te pasó nada si no nunca me pasó nada porque siempre desde lo primero que tenemos la confianza era en dios luego en lo otro que teníamos que usted sabe que lo primero preparó la abuela del amigo mío ese resguardo y ya con todo lo que nosotros hacíamos con todo lo que nosotros hacíamos lo que estaba no era esperando que nosotros podamos coronar una vuelta mejor para el calama usted sabe para ir a otro nivel como uno siempre el tigre quiere irse a otro nivel ya no no quiere cositas quiere más cosas más grandes quiere comprar ese vehículo quiere mudar se quiere una casa propia usted sabe y quiere fluir pero ustedes iban a eso a eso a esos puntos a jolopea lo atraca lo como ustedes bien o te van en motor o iban en carro siempre iban o en dos motores yo iba a estar yo iba a mentir yo iban con dos motores yo atrás y el otro para mío atrás y eran los cuatro que estaba normal usted sabe frenaba no y cuando nos metíamos para adentro ya tú sabes hasta el pesado el que intenta jalar ya usted sabe se intentó jalar había que darle gatillo el pp el paqueteo que ellos lo que decían era que tengan todos no nos maten yo tengan todos entonces entreguen entonces nos llevamos a notar y ya usted sabe cómo era al otro día el sonido boom fulano frenó allá y se llevó todo y qué pasó eso esos tigres no te frenaban a ti a tu bloque nunca me frenan porque yo sabía que antes yo vivía era muy calentón para ellos te sabe pues yo soy un barrio caliente 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 de la calle mía no se meten ni policía pero tú te tiraba a los bloques de iuatra cali son barrios calientes también ellos no iban a tu barrio nunca fueron nunca fueron siempre mandaban a dos a divariar pero nosotros no dábamos cuenta ya te sabe le hacíamos antes de llegar a nosotros no lo cogíamos porque ya no está bueno activo tenemos la radio lo que va que activo y para llegar nosotros era un biberón a punto estaba en radio y toda la vaina ahora nosotros teníamos de todos teníamos la radio nosotros tenemos de todos nosotros lo compraban el mundo del juguete que su legal te sabe eso poquito aquí tienen nosotros lo compraba no para trabajar en ese tiempo en ese tiempo allá que tú me dijiste que era de herrera de lo más caliente cuáles eran los tigres que más sonaba ayer en herrero en el tiempo que yo estaba sonaba el cabo el difunto el cabo sonaba el muerto sonaba gilber y esos tiempos también sonaba uno que le decían el difunto madame y el pancho y problemas nunca tuviste problemas tú con uno de esos tigres no porque esa gente eran míos todito ellos el muerto el cabo y gilber esa gente todito eran míos ellos me conocen yo lo conocía yo a todos esa gente yo corría con ellos pero gilber y el muerto no se llevaban no pero yo si me llevaba si lo conocía conocía a gilber porque me crié abajo de su casa y conocía el cabo luego porque me mudé para allá andé vivía en la calle el sol recuerdo yo de herrera cuál fue tu peor experiencia en la calle como jolopelo de punto bueno mi peor experiencia fue que salió mal una vez y me mataron un compañero habla no de esa experiencia tuya nosotros frenamos como eran era un negocio que nosotros no habían no lo bien no habían llamado nosotros tenemos que tener lo teníamos seteado y nos llamaron una muchacha no es del empacar que ellos tan open ellos tenían un negocio y vendían muchísimo nosotros frenamos allá cuando llegamos allá yo yo andaba con un primo mío un primo hermano mío y andaba con dos compañeros más nosotros estábamos ya usted sabe decidir en tres motores frenamos cuando llegamos allá algo salió mal no sé quién parece que no lo regiaron a ello que nosotros llevamos para allá para el lugar y salme una balacera en la medio de la balacera me mataron un primo hermano esa fue la mala la experiencia más fuerte que tenía en la calle que me mataron el primo esa balacera con él fue con la policía o fue con otro delincuente nosotros nunca tuvimos enfrentamiento con la policía fueron con delincuentes siempre todo y qué pasó después que te mataron ese primo que soy delincuente mataron a su primo que tú hiciste venganza usted sabe que nosotros no hacemos nueve días ni lloramos cuando nos matan a uno y que hay que resolver no llorando sino dando bala al otro día por la mañana nos dijeron quiénes fueron y nosotros frenamos para allá y los llenamos de bala también le dimos bala por pila los compañeros míos avaliaron saco de gente tú sabes pero no se murió ninguno pero le dimos bala de sabe en otro barrio en otro barrio en otro barrio donde se rumoraba que era lo que estaban los asesinos del primo mío cantaban por ahí haciendo lo que quisieran después que mataron el primo mío el barrio era más o menos ese era el barrio el barrio el 8 de la sánchez del 8 la sánchez claro del 8 la sánchez bueno porque tú viviste en la calle o te mataron ese fue lo más destrozante ya después de eso yo fui tomando conciencia después fui tuve una una familia tengo mi esposa y la háblame de la cárcel también que cuánta cárcel tú hiciste porque tú me dijiste trae cámara que tú hiciste una cuanta cárcel dura yo hice yo frené a san luis frené a san luis cuando frené a san luis hice un tiempecito en el hospital me mandan para la victoria en la victoria yo hice un tiempecito como siete ocho meses ahí conocí un par de panas que tengo en la cárcel en la prisión que están a todas conmigo allá en el penal y allá cuando llegué yo eso se rige por representante la cárcel hay mucha mucha persona que cuando tú llegas ya quieren beneficiarse de ti tú llegas nuevo quieren como cojete de pariguayo pero tú siempre tiene que hacer hacer del pariguayo porque tú sabes que llegaste un lugar nuevo y es un sistema diferente cuando cuando tú llegaste esa fue tu primera cárcel en el hospital cuando cuando tú llegaste allá por primera vez como tú llegaste no tenía nadie que te reciba o tenía alguien o ráneate como se dice no nunca llegué a ránear porque yo siempre yo tengo muchos amigos incluso en los diferentes tipos de áreas tengo amigos siempre y cuando llegué allá encontré un amigo me dijo ven dale para acá y me operó a ellos es mi diligencia y me comenzaron a mandar y compré mi cama compré mi goleta porque la goleta como una tumba donde tú te metes como así que no cabe completo pero tiene que meterte como de lado tú sabes que ahí tú duerme hace tu diligencia no tiene que pase no tiene que dormir los pasillos no tiene que ranear y tú ten lo tuyo qué delito fue que te llevó a ti a la vida a tu primera cárcel bueno a mí me llevó a mi primera cárcel si tú supieras que fue por un por un acto de oye cómo fue mi primer mi primera mi primera cárcel yo fui a prisión porque me agarraron con unos narcóticos luego que me agarraron con los narcóticos me llevaron a la fiscalía y en esos tiempos ya usted sabe que en ese tiempo yo no tenía mucho dinero estaba medio corto me llevaron y me procesaron y caí preso bueno esa experiencia tuya y en la victoria en esos siete en esos siete meses que tú hiciste bueno eso fue la experiencia más como te digo fue buena pero también fue mala fue buena porque aprendí me dio un aprendizaje aprendí a conocer conocí lo más bajo del mundo entienden conocí el penal conocí también lo que se llama está solo en la vida porque cuando tú llegas a la cárcel puede tener familia pero tú estás solo porque usted llegó a un proceso que usted va a estar solo y usted tiene que durar ese proceso hasta que usted salga o lo liberen y yo tuve que durar ese proceso me adapté al sistema después que me adapté al sistema cumplí después que cumplir me dio un incondicional en esos siete meses allá no tuviste no tuviste problema enfrentamiento con cuchillos y esas cosas ya cuando yo sabe como de la victoria cuando yo llegué compré un machete ancho de una vez mandé a comprar dos machete ancho uno para mí y uno para el compañero que dormía conmigo usted sabe dos machete ancho de los grandotes yo andaba con mi machete rula y allá adentro en la victoria y el para y el amigo mí el compañero me andaba conmigo nosotros dos con dos machetes yo te sabe ese amigo tuyo que tú se le compraste un machete tú no lo encontraste tú lo encontraste allá claro él estaba ya ya estaba desarmado estaba desarmado pero cuando yo llegué yo con un dinero que me mandaban porque a mí me mandaban lo mío siempre compré dos machete y le di uno al compañero será mi compañero con ese era que yo andaba en la victoria con unos machetes grande ancho de sabe entonces el para mí me dijo mira otro un preso que estaba y me dijo mira los machetes no se están usando ya cómprate una vaina que aquí venden vaina también usted sabe pitola yo después hay pitola dentro de la cárcel si me dio entonces yo quiero una y hablé con un paname y compramos un fuete también y lo metimos allá adentro quien controlaba la cárcel en ese tiempo bueno en el tiempo que yo estaba no no había uno en específico pero había uno que le decían el blanco den y el blanco que será el que sabía ser el patrón del penal entero en el tiempo que yo estaba y los enfrentamientos ya tú me dijiste que compraste machete y esa cosa habla de su enfrentamiento tuviste enfrentamiento tuve pero claro cuando yo llegué al patio en el patio los huérfanos donde se armaron los huideros y los correderos nosotros agarramos antes se está jugando y le mochamos le mochamos a uno que estaban ahí unos coritas que llegamos nosotros querían como cogerse con uno y ya tenían como un plan como para bollano nosotros de una vez nos dimos cuenta y frenamos el partido huérfanos y le dimos machete ahí estaban los pedazos de deos y los pedazos hermano de gente ya ustedes saben y sabemos casi mente yo el compañero ahí no metieron ni que para la plancha cuando nos metieron para la plancha el paname yo te me dijo yo tengo un compañero que tiene dos cepillos amolados nos metimos con dos cepillos amolados para dentro de la cárcel allá adentro hicimos una película también nosotros dos va a todo el que estaba dentro de la plancha machete y puñalada no te dieron una pena porque ya se le da pena eso a eso que cometen esos delitos había un policía en ese tiempo que le dicen sopleteo y sopleteo era mío yo le pasaba sus moñas sopleteo y sopleteo a mí me daba banda ser el policía que daba la pela de saber en ese tiempo ese tiempo en ese tiempo sopleteo era que daba la pela que sabe yo me adapté el sistema y ya usted sabe la gente o sea que la gente va a comentar ahí sobre todo lo que tú está hablando de la victoria y van a decir si lo que está hablando si lo que tú está hablando es cierto o es mentira exacto claro claro yo pueden opinar me agrada y ahora háblame de la plancha que pasó en la plancha entonces que me dijiste que entraste dos cepillos dos cepillos amolados no sabía esos cepillos como son y estaba con unos cepillos que se le dan se le da un filo y se lo enconden se lo pueden entrar detrás del tero se lo pueden encontrar donde en las extremidades pero tú puedes andar con él y no se dan cuenta cepillos amolados es un cepillo de dientes entonces con yo llevé un amiguito el amiguito que me encontré allá perdón me dijo a mí que eso barato porque no se dio a meter los machetes mangamos dos cepillos amolados y lo metemos para adentro ya usted sabe allá adentro cuando con cuando comenzamos a dar problema porque se ocurre o sea la plancha hay un coro de tigre ustedes dieron problema no fue que autor a ustedes le buscaron problemas mismo problema porque de que tu venta te están poniendo la mano y quieren como sobate y como que busque a usted sabe como si yo entonces uno no se deja uno lo guapo como quiere que guapo es como guapo como quiera adentro y afuera claro y a ti nunca te cortaron allá en la victoria eso yo quiero saber porque tú dice que macheteaste yo me quedé y te estoy que la otra y a ti nunca te dieron ellos me llegaron a rosa ellos me llegaron a rosa pero nunca me nunca me dieron una puñalada y que mala entonces a estos palitos puñaladitos y cositas en aporte dieron a ya citó sencilla guñito yo pensé que todo así tampoco que no te dieron porque porque a votar un superman que nunca nunca te han dado yo le dan a uno pero uno trata de cuidarse porque una culebra uno se mueve uno no existe en la que tiempo existe en la plancha yo lo que hice fueron dos un día y medio a mí me sacaron de una vez el contacto mío llamó que es lo que conmigo ya dentro de la plancha me sacan para afuera de una vez después que tú saliste de la plancha que pasó que querían de que llevamos de llevamos de traslado por 15 de aso tú sabes que querían de que mandamos para traslado del traslado yo le dije mire suelta me con eso que yo no yo no me voy de traslado y movía si hable con el contacto mío que es una moña y me dejan tranquilo de esa yo comencé ahora le di gracias a dios tranquilo eso fue lo único enfrentamiento que tú tuviste ya si tuve ese y como 23 enfrentamiento más pero son cositas leves más o menos y puñaladita me la fui con una la puñalada en el patio si en el patio los huérfanos qué pasó en ese pleito yo pasé el tipo me dijo a mí que yo tengo que darle que yo tengo que darle una moña sin yo conocerlo a ellos porque yo tengo que darte una moña si yo llegué de nuevo persona esos siete meses que tú hiciste allá te mantenían en la calle de la calle te mandaban dinero no no tú no joseaba ya no hay adentro yo no joseaba yo paraba trancado en mi en mi coleta nunca salía para afuera para ningún lado paraba trancado y en esos siete meses o sea después que tú saliste esos siete meses ya de la cárcel a qué tú te dedicaste después que salí de ahí de la cárcel me dediqué puse una peluquería incluso la tengo ahora mismo funcionando o sea o sea que esa fue tu única cárcel que tú hiciste si esa fue la única de siete meses de siete meses hablando de ahí para allá entonces ya pusiste una peluquería o sea que ya tú estás retirado qué tiempo tú tienes que te retirar desde la calle yo tengo aproximadamente cuatro o cinco años que me retiré y puse mi negocio en la calle estoy visitando la iglesia tengo mi esposa me nació una niña preciosa no ha tenido problemas no ha tenido problemas en la calle no no después que salía de la cárcel y me puse mi negocio me estoy dedicando a otras cosas ya ha cambiado todo el enemigo porque yo imagino que tú dejaste enemigo suelto se llenan de odio se llenan incluso tengo todavía varios enemigos en el barrio se llenan de odio pero yo no no paro en la calle pero en mi casa ya tengo una vida más estable no en bromo en la calle usted sabe ya con una una vida más chile aparte la peluquería que te dedica aparte de la peluquería yo se hace muchas cosas yo se trabaja talleres de folladores desarrollador y pintura se también pintar hago trabajo también de computadora yo como que era malabuco no me dijiste también que estaba en música ahorita hablan hablar un poquito de esa música ya tengo tengo si yo firmé en el 2016 me dieron cinco millones un productor de brooklyn llamado montina récord porque tiene tu cuarto no firmaron no se fue en el 2016 ya que eso queda poco pero que al grito y nosotros firmamos en el 2016 trascendimos pero ya hacen varios años de eso pero quedó quedó música quedó vídeo y quedan expectativas todavía que nosotros vamos de nueva qué tipo de música era que tú cantaba yo tengo reggaetón hip hop tengo rap tengo renví todo tipo de música mientras de la música después que te retiraste de la calle claro después que me retire de la calle bueno ya yo quería otro pasatiempo me es una forma como es el lápide de sacarte o lejate de la delincuencia y tú puedes fluir con la música puedes ahogar tipo de expresión claro tengo par de música que hice tengo incluso tengo uno que te promocionando ahora se llama mandan buscando tirarle un pedacito a ver al público para que el público vea que lo que contigo tiene tu flow y tiene tu talento que nada más no era la delincuencia ok oye como que dice y yo no sé por qué tú dices que me anda buscando y yo no sé por qué tú dices que me anda buscando me andan buscando y dice que me quieren mata me andan buscando yo quiere pero no pueden bregar y me andan buscando pero no me pueden matado peines 31 recorta se ponen bruto bruto cuando este negro la saca sacamos las armas y vamos a atracar al que atraca no me importa que sea mono pásenme la placa si tú no vio telequina entonces placa placa la tiene la tiene la tiene la tiene la tiene la tiene ok ok bueno mi gente aquí vamos a llegar a la entrevista llamó a vamos a pedirle al que le dé un mensajito a la juventud y que de sus redes sociales ya como él tenga el titaje ya para que lo sigan y lo apoyemos el llamar y toda la tiene ha sido de la calle la corrido picante fuerte a nivel de calle cárcel esperemos que ya como él está en la música ya le podemos dar su apoyito ya porque ya ustedes saben el tipo tiró su versito ahí el chamaquito la tiene ahora yo esperemos que este vídeo me le den mucho la hay se suscriban como le dije al comienzo el que no está suscrito que se suscriba para que disfrute de mi contenido ahora vamos a ver déjale un consejito a la juventud ya gruta retirado y la corriste fuerte en la calle bueno mi consejo para la juventud es que se hagan pipí en lado en la sustancia haganse pipí en la sustancia llévense de los consejos de su mamá y su papá aléjense de la delincuencia que no todo el mundo tiene el mismo fin no todo el mundo puede hacer eso y quedar y eso te sabe y que se mantengan orando eso es mi consejo para la juventud que nunca dejen de orar y tengan su fe en el de arriba que es el que lo va a llevar el buen camino bueno mi gente ya lo escucharon a los menores que dejen los peines 30 que cojan el libro la biblia lo que sea que vayan por el buen camino y se busquen su dinero honradamente para que no se mueran temprano exactamente para que no se fueran temprano muchas bendiciones para todos mi gente suscríbanse a ti me la campanita y como siempre con dios activo y siguen el movimiento paralelo oyeron y por las redes sociales y al público que ya ustedes saben búsquenme la ciencia la ciencia es en mi página todo lo busca si me mucho lo pone un la y usted pone un número la ciencia no ponga ciencia normal sino con 100 ciencia en instagram y en facebook claro yo comparto mi tema yo comparto los ranuevos y ya te sabes están los proyectos de peluquería total y ya te saben mi gente activo